Hola, muy buenas a todos, soy Endika y estamos en una nueva batalla multipersonalizada en el rom 2 total war para probar una modificación en el que salen héroes griegos de todas las facciones, egipcios, romanos y demás. Me voy a coger a Atenas en el que soy Hercules y los compañeros de Eptuno que ya conocéis y con Egipto me he cogido que he cogido enemigo que está un general, un héroe que no sé qué será, es un héroe, no sé, no pone el nombre, un héroe, será Osiris o por ahí, y lo de otra unidad que es lo de los cocodrilos que salen a la promo, bueno en Memphis, en, bueno voy a subir los de nivel a esos enemigos también, en dificultad difícil y dimos veinte minutos, yo como he hecho bien, vamos a ver qué tal resulta, vale, ya carga, vale, ya estamos ahí, aquí vemos a Hércules, este es Hércules y ahí están los compañeros de Eptuno que ya conocéis, bueno, comenzar batalla, vale, ahí vemos al enemigo, que es el Isis, digo Osiris o alguno de ellos será, pero va con pinta cocodrilo como el resto del ejército, entusiasta, no sé lo que será, no sé qué héroe griego será, o semidiós, bueno, aquí están los compañeros de Neptuno que ya les habéis visto la otra vacía que dice, están ahí con su armadura que les pone tableta de chocolate, estos jambos, y un montón de pájaros, y haciendo el bastardo, ¿qué pasó?, a ver aquí, no veo a los enemigos, dónde se habrán metido, ¿qué pasó?, voy a avanzarles un poco, estos también, bien, íbamos a Hércules, dos o esplendor, la piel del león, descalzo, está descalzo, what the fuck?, íbamos a estos, la cague, la verdad, da un poco de cague verles ahí, vamos a avanzarles un poco más, la verdad es que he hecho un pequeño combate de prueba entre los compañeros de Neptuno y los correos de los egipcios que son con cocodrilo y eso, y la verdad es que son superiores. A ver, aquí se les ve, vamos a ver los detalles, a ver cómo varían nuestros soldados, ya vienen, ya vienen, que viene, que viene, que viene, mira, ahí ves con todo el cocodrilo, que eso tiene que pesar un bocoyón, una piel de esa de cocodrilo. Hércules, ahora toca, vamos a ver cómo carga Hércules, entonces suspendo él, y él lanza una bola de fuego, algo muy fantasioso, se ha cargado la mitad de los cocodrilos, y él también se ha hecho un poco de daño, y yo os voy a admitirlo, que está un poco ensangrentado, pero hay estos cocodrilos aquí abarrazados, agarra los cocodrilos abarrazados, a ver cómo lucha contra los héroes, voy a mandarles atacar, con esto, matando, ah, río, ah, a la hora de cabezas y todo, para que se motiven y ataquen, y luchen. Y ahí atacan, eólicamente, y va funcionando bien, va sangrando en todo, brujangore, que se note el DLC del brujangore. Ahí está Hambo que lucha, ahí se hemos rodeado de sus jambos, no pueden hacer nada, y Hércules ahí sigue luchando contra estos ejipcios, que son mucho más bajos que él, la verdad, este está más alto, los ejipcios todos están de estatura baja, y este como es griego es más alto, no sé, no sé si será así la vida real, pero bueno. Ahí va luchando los nuestros, mira, 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 la arena que luchamos. Ahí cae ese Hambo en todo ahí, cuando hay un, la hostia de su vida. Esto, el ejército lucha por un lado, y los héroes luchan por el otro. Hércules ahí con un palo ese, que parece una cuchara de palo, pero bueno. ¡Muy bien! ¡Hércules! ¡Guay, leche! ¡Hostia, hostia monumental! La metí. Y ya están ensangrentados, pero todavía siguen aguantando éticamente, por lo que le respetaré por esto. La verdad es que al preparar la batalla me equivoqué y he puesto que el general lo tenga en las unidades de los cocodrilos en vez de que sea el semidios, el general, pero no. Me ha mandado el de la batalla interior a mi amigo que acaba de ver el vídeo y que le ha gustado. Vale, ha muerto el general enemigo. Ya jugará alguna otra batalla con él porque es un buen amigo y mejor suscriptor. Vale, va cayendo todos los... En general ya su general ha muerto. Están aquí por estar. Estos ya huirán de un momento a otro porque están firmes ya, pero quedan. 26, 25 ya es que no aguantan mucho más. Van cayendo como escarabilla. Maravilla. La verdad es que me está gustando esta unidad. Los compañeros de Nocturno. Hércules 6 sigue aguantando. Vale, ya huye. A refuerzo de atacar esto. Ahí está. Pues ayudarla a Hércules. Y nos hemos cargado a uno suyo. Nos hemos cargado a ayudante del general. Al ayudante del semidios. Ahora ya está desmobilizado totalmente. Pero sigue luchando ahí. Matando como todo lo que pueda. Y Hércules aquí todavía descansando. Tú tómate tu tiempo, eh. Majo, no hagas nada si quieres. Le voy a hacer que levanten el destino. Inspirar. Voy a renovar. No. Inspirar. Ah. Bueno, matarle ya. Lo que está hablando que le tienes rodeado. Le tienen rodeado ahí. Pero no le matan. Le va a matar todo ahí. Pese que es un semidios. O un dios o lo que sea. Joder, que está rodeado por todo. Ayudantes de Neptuno. Eso tendrán que cargárselo enseguida. Me da que me va a peta. A todo el ejército de ayudantes de Neptuno. Al final va a ser Hércules el que se lo cargue. Pero se va a quedar sin un ejército. A ver, pero esto hace algo, leches. No te quedes parado. No te quedes parado. Y con un reto. No te quedes parado. Sí, ahí aguantando. Ahí, con un crack. Ahí, ahí. Leche, leche. Meterme una leche. Hostia, monumental. En todo el bolo. Pero cargarlo ya que no... Joder. Otro ayudante de Neptuno que se va a la mierda. Por este semidios. Otro, venga. Al final se va a quedar él contra Hércules solo. Va a ser típico vídeo del guerrero más letal. Que siempre se quedaba el general contra el general. Y además todos morirán. Ya está luchando contra... Que ya sé que es un maldito semidios, pero... Joder, macho. No me gusta tanto cargárselo. Está rodeado completamente. Voy a acelerar un poco porque ya esto está aburriendo un poquito. Que no muera. Está, dale, dale. Hércules empieza a dar. Ahí todo lo que pueda. A ver, él va a seguir cargando ayuda. Pues lo voy a poner así para que sea... Para que lo veáis. Porque creo que es lo que os gusta. Que sirva un poco de la batalla desde cerca. Y ahí sigue cargándose sin parar el maldito egipcio este. Y que al final se va a quedar controlo contra Hércules. Y Hércules sé que le ganará porque es Hércules y es Hércules. Pero... Me preocupa, la verdad. Joder, es que es solo tocarles y ya se los carga. O sea... Es muy capullo porque... Lucha... O sea... Lucha... En vez de luchar contra Hércules se muere en luchar contra los ayudantes de Neptuno. Ya está, nada. Reventado. Hércules, tú haz algo. No te quedes mirando. Mierda. Y sale mucha sangre aquí que la utilizarán los griegos. Esto de Hércules lo utilizará para hacerse su merienda de morcilla. Nada, me sigue reventando aquí para su bocadillo. Va, más, 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 más y más. Tú y que sí, venga. ¡Bien! No sé cómo, no sé cómo... Pero nos hemos cargado al maldito semidios egipcio este. Toca huevos. Que me casi me jode todo el maldito ejército de compañeros de Neptuno. Y al final hemos ganado. ¡Bien! ¡Bua! Vale. Bueno. Me ha costado mucho y ha sido un poco, un poco fastidio esta batalla porque ha costado muy demasiado, pero... Pero bueno, ha sido una buena batalla, así que... Me tenéis como Hasafrins en Steam por si queréis jugar alguna batalla conmigo y darle al like y suscribiros. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien!